Un cuerpo sin vida y en aparente estado de putrefacción fue localizado en la Colonia Santa Cruz al interior de una vivienda abandonada, localizada en la avenida Tulipanes entre calles San Jacito y Santa María, en donde el llamado de los vecinos se hizo presente ante el mal olor que salía del inmueble, que lleva muchos años abandonado. Ante el llamado de los vecinos, elementos de la policía municipal y estatal arribaron al lugar en donde se encontró el cuerpo de una persona del sexo masculino en estado de descomposición, el cual refiere con una edad aproximada de 55 años, quien según los primeros datos se encontraba en situación de calle, por lo que se dio aviso a los peritos para el levantamiento del cuerpo. Vecinos de esta colonia mencionan que la casa ha estado abandonada por muchos años, desconociendo al propietario y que por mucho tiempo ha sido utilizada como escondrijo para delincuentes, por lo que hacen un llamado a las autoridades correspondientes en brindar atención a las denuncias y hacer responsable al dueño del inmueble para brindar atención a este lugar, ya que representa un peligro constante para los vecinos del lugar. Sí, siempre se meten a esconderse, pues ahí, por eso te digo, estaría bien que él pusiera a su guarda al señor o lo vendiera, porque pues ya va deshabitado ya como unos 30 años tal vez esa casa, y pues se meten bolitos, rateros, lo agarran de escondite, vaya, ahí duermen pues, y pues si nos afecta en el espacio, te digo que, pues mira, ya pasó una muerte, ¿qué tal pasa después otra cosa, no? A mí me da miedo a veces porque yo, mi niña, también me digo, no te vayan a llamar ahí, o sea, ya ves, la mala, el mal pensamiento, pero no, gracias a Dios, a nosotros no nos ha pasado nada, pero sí está muy mal, ese terreno así que no tiene ni barda, no sé quién será el dueño, no sabemos, no quiere vender, dice mi compadre el dueño, pero no sé. Aquí es tranquilo, todo te digo, pues todo lo hacen, se esconden allá, vas a ver qué están haciendo allá adentro, ¿no? Pero no, no, no es inseguro acá, sino que es tranquilo, pero esos chavos que se esconden ahí no son de acá de la colonia, pues no son, no sé de dónde vienen esas personas, no sé de dónde hay aquel lado, porque aquí los conocidos todos nos conocemos, te digo, ya tenemos años viviendo aquí, nos conocemos, pero esos muchachos sí, no, yo desconozco quiénes son.